El gobierno de Chone informa y les saludo orgullosamente por sus 111 años de parroquialización. Mi mensaje aquí para todas las personas es que sigamos nosotros creciendo como parroquia, creciendo en turismo, creciendo en ganadería, en todos los productos artesanales y que principalmente fomentemos el amor, el amor para la comunidad, para el prójimo y es el amor quien surge de aquí y finaliza siempre el amor. De la misma forma vamos a conversar con representantes de la institución del siglo XXI de la Unidad Educativa Colón, Arteaga García. Vamos a conversar con el rector, quien es don Darwin Moreira, para conocer en este día que Ricaurte cumple 111 años. ¿Qué siente la gente? Bueno, muy feliz, muy contento de participar en la festividad de la parroquia 111 años de parroquialización de esta linda tierra Ricaurte, donde nosotros desempeñamos en educación un sinnúmero de proyectos y con ellos hemos participado dando una muestra de salud por toda esta historia, por toda la trayectoria que tiene la parroquia para con sus ciudadanos. ¿Cómo ve el crecimiento que se ha ido consiguiendo en el transcurso de los años? Importante el crecimiento que se ve en el casco urbano de Ricaurte y sobre todo en algunas comunidades. Hemos visto en los últimos cuatro años como se han implementado cosas como este espacio enorme que han construido para eventos públicos que se lo disfruta tarde, mañana y noche. Hemos visto como la juventud se divierte. Acá hemos desarrollado muchísimos programas con la intención de fortalecer el arte, la cultura, el folclor y también, por qué no decir, espacios de san esparcimiento. ¿El aporte que se les brinda a la estudiante o al alumnado que pasa por los aulas de la unidad educativa colombiana? Como institución nosotros y gracias con el apoyo de las autoridades locales hemos incrementado desde el 2016 acá un 200% de la población. Empezamos con una población de 160 estudiantes, estamos con 930 estudiantes en tres modalidades. Básica, bachillerato en producción agropecuaria, bachillerato técnico productivo y lo que tiene que ver con el bachillerato intensivo para las personas que dejaron de estudiar en su momento. Hemos dado cobertura a muchísimos proyectos que desde el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Educación nos ha llegado a nosotros y estamos trabajando en base a ellos. Chone, capital mundial del cacao fino de la ruta. Yo soy de Chone, oh, 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 yo soy de Chone.